Estamos hablando hoy entonces sobre los colegios, las cuotas, los posibles abusos en el cobro. Bueno, vamos a saber qué siguen diciendo nuestros invitados. Nos acompaña la licenciada Diana Brown, presidenta o directora ejecutiva de la Asociación de Colegios de Guatemala y también el licenciado Abner Paredes, defensor de la Juventud de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Nos quedamos con el derecho de respuesta para usted y también que en esta misma respuesta nos deje en claro entonces cuánto puede aumentar las cuotas un colegio, suponiendo una base de 100 quetzales, cada cuántos años y qué porcentaje. Muy bien. Regresemos primero a lo que son las ventas paralelas, digamos de esa manera, porque la mayoría de los centros educativos privados tienen algún tipo de empresa paralela, valga la redundancia, para poder cobrar porque todo lo que son libros, lo que son uniformes, lo que es transporte, tiene que ir facturado. El licenciado tiene razón, eso no lo puede cobrar el colegio, sino que tiene que ser otra entidad que lo cobra. Y entonces la SATA es la que ahí tiene que estar supervisando qué es el cumplimiento con ese tipo de normativa. Generalmente llegan en enero un grupo tripartito, tanto como el DIACO, Ministerio de Trabajo y también el Ministerio de Educación, para verificar la SATA, también para verificar todos los procedimientos que estén en orden. Este oficio, que ellos llegan a verificar eso. Entonces el padre de familia tiene que sí tener factura para lo que paga aparte y reciba autorizado para lo que es su cuota. Ahora bien, en cuanto a los contratos y los convenios, lo que es el contrato de adhesión del DIACO tiene el colegio que darle una copia a cada padre de familia. Entonces lo tiene que leer. No hay marcha atrás. Y si no se lo dan, que lo pida. Y si no se lo dan tampoco, que denuncie. Es que así tiene que ser, porque esa es parte de sus derechos del padre y también el derecho del colegio, que sabe hasta dónde puede llegar el colegio, igualmente los convenios privados. Ahora bien, si ahora tenemos 100 quetzales, teníamos 100 quetzales en el año 1990 aprobado, pero yo estoy cobrando ahorita 800, pero yo sé que aquí entre tres años voy a necesitar 1000. Ahorita lleno mi formulario, que se llena en línea, que es bastante transparente el procedimiento con los cuatro aspectos que habíamos hablado, los criterios. Se llena, se envía y me lo aprueban. Bien, yo sigo, continúo cobrando mis 800 porque es lo que yo necesito, pero tengo mi techito para llegar a los 1000. No quiere decir que los vaya a cobrar. Pero aquí hasta el año 2018 puedo volver a pedir un aumento. Y ese aumento no puede ser más que el 15%. Entonces serían 1150. Entonces eso es, tenemos que seguir esa normativa hasta que logremos derogarlo. Porque realmente las cotas debieran de ser libres y el mercado es el que tiene que decir. El mercado dice que a mí me están cobrando 1000 quetzales, pero la educación no las vale. Entonces no voy a ir ahí, voy a ir a otro lado. Eso es lo que realmente debiera de ser, que el mercado mande en lo que es las cotas. Pero en fin, esa es lucha de otro día, no va a ser lucha de ahorita. Pero sí es importante que lo sepan. Ahora. La siguiente pregunta es para los dos, pero iniciamos entonces con usted, licenciado Paredes. ¿Cree usted que el Ministerio de Educación y la SAT dejan muy libres a los colegios para el control y también respecto a la calidad educativa? ¿Quién la supervisa? ¿Qué saben ustedes de eso? Sí, tiene que haber un equilibrio entre ambas instituciones, una coordinación que normalmente no se da, digamos. Normalmente se da más a nivel administrativo, ciertamente, digamos, desde el Ministerio de Educación, pero no hay un trabajo de campo en donde se llega a verificar si la calidad educativa corresponde a lo que se ha en algún momento aprobado. De hecho, incluso el mismo Ministro de Educación en estos días planteaba la necesidad de derogar algunas carreras, ya que no corresponde, digamos, el nivel educativo que se está ofreciendo a la carrera. Nos informaban en algún momento, el año pasado, por ejemplo, se hacía la derogatoria de algunas carreras como, por ejemplo, un bachillerato en uñas acrílicas, por ejemplo, o algún tipo de bachillerato en aviación. ¿Cuándo sabemos que esto, digamos, requiere una inversión de tiempo y de recursos económicos para realmente poder aprobar una carrera de esta naturaleza? Entonces, ahí debe de haber un criterio en relación a la calidad educativa, por un lado, pero por el otro lado, las condiciones que el centro educativo está ofreciendo en relación a los maestros que estén capacitados, etcétera. Hay ciertos requerimientos que se deberían de llenar. Y por el otro lado, el tema de los impuestos, finalmente, o de la facturación, va de la mano en ello. Porque de una u otra forma también, muchas veces, los pares de familia incumplen, digamos, con esos pagos. Entonces, la empresa no puede solventar los gastos que necesita, el pago de maestros, etcétera. Pero entonces, habría que hacer como una balanza en relación a esa solvencia económica que se tiene para poder realmente responder a lo que se está ofreciendo al inicio. Pero ahí es una corresponsabilidad, tanto del centro educativo como de los padres de familia. Y en relación al tema de los costos, ciertamente, digamos, el libre mercado precisamente nos plantea eso. Yo elijo, digamos, la oferta a la demanda. Yo elijo el centro educativo en donde me sienta cómodo. Sin embargo, si nos encontramos casos en donde mi nivel socioeconómico no me permite, digamos, solventar el costo de un determinado centro educativo y tampoco se vale, digamos, cargar, valga la rondarse, a trasladarle esa carga a un centro educativo cuando es mi obligación el solventar el derecho a la educación también si yo estoy seleccionando la educación privada. Porque en todo caso, tendría que trasladarme a la educación pública, digamos, que es parte del trabajo que desde la institución estamos realizando en ambos casos, ¿verdad? Por un lado, supervisando la política de gratuidad, que es lo que corresponde a la institución del Procurador de los Derechos Humanos, pero por el otro, verificando que las instituciones responsables de garantizar el que no se den estos cobros excesivos lo hagan. En este caso, el Ministerio de Educación y también la SAT, que deberían de estar haciendo este trabajo. Por supuesto, la DIACO, que en ese sentido estamos conscientes que el personal con el que cuentan no es suficiente para verificar estas áreas. Y en el caso de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, más bien nosotros tenemos un mecanismo de prevención, digamos, y lo que verificamos en este tiempo es precisamente el tema del que no haya un incremento en los útiles escolares, por ejemplo, en los cobros, verificando si se está cumpliendo o no. O en todo caso, las denuncias que se presentan, nosotros les damos seguimiento e invitamos a quienes nos están viendo en este momento a que si perciben que hay una irregularidad o un incremento desmedido en los cobros que tenían del año pasado para este, tienen que hacer la llamada al Ministerio de Educación en primera instancia. O en el caso de nosotros, a través del número 1555, y damos el seguimiento debido. Gracias. Para su respuesta, licenciada, y le agregaría por cuestiones de tiempo para que también nos pueda comentar respecto a las carreras que ofrecen los colegios. Porque aquí mismo una analista especializada en educación nos decía que el Ministerio da las carreras bases, como bachillerato y perito, pero que los colegios a su libre albedrío le agregan los apellidos y tienen carreras como estas, para uñas acrílicas. Quisiera regresar a un punto. Primero, lo que son las denuncias, lastimosamente son anónimas. Entonces, es donde sufrimos muchos problemas porque no siempre son, usted lo dijo, no siempre son certeras. Entonces, sí, sería excelente que uno lo hiciera con nombre y apellido. Luego, si no hay calidad en aprendizaje ni en la educación, es porque el Ministerio de Educación no está supervisando. Y regresamos entonces a lo que son las carreras. Las carreras tienen que estar aprobadas. Hay un catálogo de carreras que está colgado en la página web, son 214. Han tratado de eliminar algunos. El de uñas acrílicas siempre ha sido el ejemplo clásico, pero no existe. Pero si alguien quisiera ser especialista en uñas acrílicas, ¿por qué no? Si es que hay una base académica, si hay algo química, no lo sé. Obviamente, puede haber algunas carreras, y sé que algunas que están en suspenso porque no tienen población. No quiere decir que están cancelados. Y en los departamentos hay otras necesidades que hay aquí en la ciudad capital. Entonces, sí tiene que haber una gama amplia de oportunidad para los jóvenes porque no todos son universitarios. Hay que poder ser un maestro plomero, un maestro mecánico, y eso se puede hacer a través de una buena carrera vocacional. Pero regresamos a qué. A que el Ministerio de Educación tiene que supervisarlo. Tiene que ver que el pensum está bien desarrollado. Y si lo está dando, y el padre de familia, si esta es mi carrera va, quiero ver el acuerdo, quiero ver la resolución donde está aprobado. Y estando aprobado el Ministerio de Educación lo tiene que supervisar. Esa es la respuesta. Gracias. Tenemos 30 segundos para que cada uno nos dé las consideraciones finales. Empezamos con usted, licenciada, para que entonces nos comente respecto al propósito de este programa, conocer sobre los cobros de los colegios. Bueno, como hay buenos colegios, hay malos colegios, unos cobran de más, otros cobran de menos, igual que los hospitales, igual que cualquier otra empresa que presta servicios. Obviamente uno cobra lo que cree que es justo para los gastos que está solventando. Pero si es excesivo y no hay lo que uno cree que se debería estar recibiendo, es de hablarlo. Primero hablemos con las personas que están ahí. Y si no, pues los caminos están claros. Pero sí, la educación es socio tácito con el Ministerio de Educación, con la educación pública y verdaderamente rescata la tarea. Si no hubiera educación privada, no hubiera educación en este país. En 15 segundos más que le daré a usted, licenciada, ¿qué pasa con los alumnos de los colegios que cierran a medio año? Hay muchos casos. Lo que sucede, ahí el Ministerio de Educación tiene una normativa que si tiene que terminar ese colegio el año escolar. Eso está en la ley. Ellos tienen que velar de que ellos terminan y ya cuando finalizan, aunque sea que ese colegio queda operando con pérdida, tiene que seguir así porque la obligación es el alumno. De lo contrario están incurriendo en delitos, me imagino. Así es. ¿Sus conclusiones? Un llamado a los dueños y directores de los centros educativos privados vamos a, en alguna medida, responder, digamos, a toda la normativa que ya está establecida, particularmente el no perjudicar la educación de los niños, niñas y adolescentes, porque está establecido en la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, y a los padres de familia que crean o consideren violentado el derecho a la educación por estas prácticas que puedan hacer las denuncias correspondientes y en el caso de nosotros al número 1555. Gracias entonces, licenciada Abraham, licenciado Paredes, ambos entonces. Muchas gracias por estas respuestas tan claras y si a usted le queda duda, pues seguramente en otro programa podremos abordar muchos de estos aspectos educativos.